hola cómo estás qué alegría poder saludarte y sobre todo agradecerte no solamente por llegar a ver este vídeo sino también por tomar la decisión de querer aprender a dibujar rostros de niños uniendo los métodos de lumis y rey lee pero en la posición de perfil si estamos listos comencemos bienvenidos a arte cofetágeno recuerdo que cuando publiqué el vídeo de cómo dibujar rostros de niños pero en la posición de frente lo hice a raíz de la noticia de que yo voy a ser papá hoy hago este vídeo con una nueva motivación y es de que nuestra familia de art cofetágeno está creciendo ya somos más de 1180 suscriptores por eso he decidido hacerles un regalo súper especial me refiero a que he creado el canal de telegram art cofetágeno academia para que para poder tener con ustedes una comunicación más directa donde ustedes puedan enviar sus dibujos sus retratos yo poder ayudarlos más personalmente únete a este canal de telegram que no es solamente para mí sino para todos nosotros entonces creo que ya es hora de comenzar a dibujar todo tu lápiz vamos al papel y te enseñaré cómo dibujar rostros de niños pero en la posición de perfil si ya has visto mis vídeos anteriores o sobre el popular método de lumis entonces ya sabes que debemos comenzar realizando un círculo y trazando una línea central vertical y horizontal si vamos a realizar un retrato uniendo los métodos de lumis y reyly debemos comenzar con el método de lumis este método no nos garantiza el parecido pero si nos ayuda a realizar una estructura del cráneo ahora vamos a dividir en tres partes iguales desde la mitad del círculo hacia arriba y hacia abajo de esta manera vamos a ubicar la línea de la coronilla en la parte superior del círculo aquí la línea del cabello la del centro de la frente en el centro del círculo la línea de las cejas la línea de la punta del nariz la boca y en la parte inferior del círculo el mentón en este momento tomaremos dos partes de las que ya dividimos y las proyectaremos del centro hacia la izquierda y después hacia la derecha para realizar un círculo más pequeño desde la línea del cabello hasta la línea de la boca que me dará la parte plana del rostro donde se encuentra la oreja para dibujar el rostro de los niños todo estará dentro de este círculo pues en los niños todas las proporciones están un poco más compactas a diferencia del rostro de una persona adulta recuerda que el rostro no es una figura plana así que hagamos estas líneas un poco curvas para simular ese volumen y por supuesto marquemos la línea del borde del rostro hacia donde está observando el modelo entre la línea de las cejas y la punta de la nariz dibujamos la línea de los ojos y entre la línea de la punta de la nariz y la línea de los labios pues entonces dibujamos la línea de la nariz aquí vamos dibujando donde aproximadamente comienza la mandíbula y la oreja entre la línea del borde del rostro y el borde del círculo interior pues marcamos una línea vertical para ubicar aproximadamente donde comienza el ojo y el borde de la nariz y la boca y tomamos una mitad de esta medida y la proyectamos hacia la izquierda para marcar la nariz y luego pues hacemos lo que les recomiendo a todos ustedes y que yo mismo aplico cuando dibujo un retrato antes de dibujar los ojos la nariz y los detalles pues realizo lo que llamo un retrato psicológico que es dibujar la silueta del modelo el cuello el peinado y de esta manera compruebo si la ubicación en el formato está correcta y psicológicamente me hace sentir cierto parecido al modelo que estoy dibujando y me motiva positivamente a continuar créanme mis queridos pintores hacer este retrato psicológico es súper factible y sobre todo si están comenzando en el dibujo del retrato y 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 Luego podremos aplicar el método de Rayleigh. Luego de haber realizado la estructura del retrato primeramente con el método de Lumis, entonces es momento de incorporarle el método de Rayleigh para ajustar todo mejor, lograr un mejor parecido y sobre todo tener la ubicación de las luces, sombras y por supuesto los músculos del rostro. Quiero que no te pierdas esta segunda parte porque estaré saludando a las 10 primeras personas también que comentaron el video anterior. Este, donde enseño cómo dibujar los labios. Espero que también seas uno de los 10 primeros en comentar este video y decirme qué te parece, si te ha servido de ayuda y sobre todo si ya estás en el canal de Telegram Art Coffee Academia. Y si eres uno de los 10 primeros en comentar, entonces te estaré saludando en mi siguiente video. Continuemos, vamos al método de Rayleigh y sobre todo luces y sombras. El método de Rayleigh nos ayuda enormemente a lograr el parecido, ya que realizamos una serie de líneas que nos facilita la ubicación de los músculos del rostro y simplifica el dibujo de los detalles físicos de la persona. Comencemos realizando un círculo en el centro de la frente para ubicar el lóbulo frontal. Realizamos una línea partiendo desde el centro de la mitad del círculo central hasta un poco más arriba de la línea de las cejas para determinar el arco de las cejas y la expresión. Una línea parecida a la anterior, pero partiendo desde el borde del ojo y pasando por la línea de las cejas para ubicar el párpado. Ahora, estas líneas desde los ojos hasta la punta de la nariz para las sombras de la nariz y los ojos. Una línea semicircular desde la línea de los ojos hasta el mentón para ayudarnos con las sombras y el volumen. Y otra línea más, pero desde la punta de la nariz hasta la parte del labio inferior. Un semicírculo desde el centro de la boca hasta el mentón para las luces y sombras de esta parte del rostro. Para dibujar los pómulos y las mejillas realizaremos dos líneas curvas. La primera desde la punta de las orejas pasando por el borde del ojo, la nariz y el borde de la boca. Y la segunda, pues un poco más abajo de la punta de la oreja. Entonces dibujamos un círculo en la parte del ojo que simula el globo ocular y la cavidad ocular. Todo listo para comenzar a dibujar las luces y las sombras, los detalles del rostro y por supuesto el volumen. En este caso lo haré utilizando un carboncillo. Observa cómo lo hago. Recuerda que al dibujar con carboncillo debes empezar con las zonas más oscuras. Recuerda que al dibujar con carboncillo debes empezar con las zonas más oscuras. Tras dibujo quiero aprovechar para saludar a los amigos que comentaron mi video anterior. Quiero saludar en Nueva Racist, Rusia a Alesia Zagno. También a Franklin Hernández. A Alberto Echavarría. Al amigo Barral Cosmópolis. En la ciudad de Oaxaca, México al fiel amigo Vicente Luis García. También en México a Alfredo Ramírez. En Alemania saludos para Andreas Weiss. En la ciudad de Cumaná, Venezuela. Un saludo al amigo Carlos Alexander Caraballo. Y también un abrazo para IG. Gracias a todos por sus comentarios y ser fieles seguidores de este canal. Ok mis queridos pintores, este dibujo está casi listo. Y prácticamente llegando al final del video, quiero dejarte un consejo muy importante. Sé que estamos complicados. La familia, el hogar, el trabajo. Que tenemos muy poco tiempo libre. Pero si realmente tienes un objetivo y es aprender a dibujar retratos. Debes de tener disciplina y poner de tu parte. Nadie más puede ayudarte a cumplir ese objetivo. Dibuja al menos una hora cada día para que veas resultados positivos. Y si eres uno de mis fieles suscriptores. Entonces demuéstramelo también siguiéndome en mi cuenta de Instagram. Allí podrás observar parte de mi trabajo como profesor. Mi vida diaria y mi proceso creativo. Y si aún te resulta difícil aprenderte de memoria cada uno de estos métodos. Entonces la solución es seguirme también en mi cuenta de Pinterest. Allí podrás descargar cada uno de los modelos de Lumis y Rayleigh en todas las posiciones. Para que lo tengas en tu teléfono o en tu computadora. Y así puedas practicar mucho mejor. Y sobre todo memorizar cada una de estas líneas. Pero no te puedes perder la oportunidad de ser parte del canal de Telegram ArtCoffe Academia. Estaré dejando el link en el primer comentario fijado. Espero verte por ahí. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos tener una comunicación más directa. Puedes hacer tus preguntas. Puedes subir fotos de tus trabajos. Y entre todos hacer comentarios positivos. Que te puedan ayudar a mejorar en tu objetivo. Que es aprender a dibujar retratos. Allí estaré subiendo información de primera mano. Cuando voy a publicar algún video. Y ustedes pueden darme ideas para nuevos videos. Y si te ha gustado este video. Y te ha servido de ayuda. Entonces espero que me dejes tu like. Sobre todo si ya estás suscrito a este canal. Pero si es primera vez que me ves. Entonces te invito a que te suscribas ahora mismo. Actives la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Que publico cada semana. Comparte este contenido. Para llegar a otras personas. Que también como tú. Tienen un objetivo. Y es aprender a dibujar retratos. Ya sin tiempo para más. Entonces nos vemos la siguiente semana. Y aquí te dejo estos dos videos. Para que sigas creciendo como artista.